Estamos de vuelta. Qué bueno que siguen con nosotros. Vamos a seguir aprendiendo muchísimo en esta consulta sobre otorrinolaringología, que es demasiado, demasiado importante para la salud. Yo creo que es una de las ramas que se cruza con más aspectos de nuestra salud. Es como una conexión entre casi cada uno de nuestros sentidos. Así que estamos aprendiendo muchísimo. Reiteramos las líneas para usted que quiera compartir con nosotros. Si usted toma algún medicamento para el sueño, si quiere saber si ese funciona, si hay algo mejor que pueda hacer, 809-540-1065 y también 1-809-2165 para la gente que está en el interior y 1-833-610-165 para la gente que está fuera del país. Doc, hablábamos de los ronquidos y apnea. Me dio a entender como que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de ronquidos y apnea. Pues sí, mande la mano. Y en, digamos, el porcentaje de las consultas que usted tiene, ¿podemos hablar de qué? ¿Un 90 o un 80% de personas que lo padecen? ¿Tantos ronquidos y o apnea? Y o apneas. Bueno, hay una gran incidencia. Uno ve todavía en la consulta dos riendas muy mixtas, incluye a muchos niños, pero entre adultos sí un 70% aproximadamente. Wow, es bastante. Tiene algún componente. Muchas personas utilizan cosas en su casa, que las compran por Amazon, lo que sea. Esos dispositivos caseros que se usan para dejar de roncar, que se colocan en la nariz, los dilatadores nasales. ¿Qué tan efectivos o qué tan peligrosos pueden ser estos métodos? Bueno, el peligro radica en creer que algo está resolviendo el problema sin haberlo resuelto. Realmente ahí es que está la mayor preocupación de nosotros. Porque el simple hecho de que uses una tira nasal aquí fuera de tu nariz, pues no te va a hacer daño. El problema es que crees que estás resolviendo el problema con eso. Y no. No. ¿Por qué? Porque realmente la tira nasal simplemente sirve para abrir un poquito la válvula nasal. Aquí el espacio en tu nariz. Ok. Y la verdad es que no es ahí donde necesariamente radica el ronquido. El ronquido. Vamos a explicar qué es lo que pasa con una persona ronca. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Es una obstrucción de la respiración? ¿Qué es lo que está pasando? Y con la apnea también. Es una obstrucción de la vía aérea. Ok. Básicamente ocurre en cuatro sitios. A ver. En el paladar, en la garganta, en la base de la lengua o en un elemento que hay en la garganta que se llama epiglotis. Es un cartílago. Me parece una hoja que mueve hacia adelante y hacia atrás. Ok. En uno de esos puntos, tu garganta se cierra. Entonces, cuando el cierre es incompleto y vibra, pues eso produce un sonido. Ese es el ronquido. Ahora, cuando se cierra por completo y no pasa nada de aire, ahí estás haciendo una apnea. Entonces, ese es el problema. O sea, ninguna de las dos cosas tiene que ver acá con la nariz. No es nasal el asunto. No es nasal el asunto. Ahora bien, si tu salud nasal no es adecuada, si tienes obstrucción, si tienes un mal funcionamiento nasal, pues lógicamente hay menos flujo de aire. Y al haber menos flujo de aire, pues puedes colapsar con más facilidad. Van de la mano. Colapsar la garganta. La garganta, correcto. Van de la mano. No es la causa primordial, no es la única causa, pero sí, tiene que ver bastante. O no es la causa en todo el mundo. Si en tu caso tienes un tema de obstrucción acá, entonces tal vez el aparatito este te puede resolver. Puede mejorar este el problema. Correcto. Si es en la nariz, es que mayormente no es ahí. Y realmente, la tira solamente trabaja el segmento más anterior de la nariz. Tenemos un 90% de nariz hacia atrás, que es donde más frecuentemente vemos alteraciones. O sea, lo que vemos de la nariz es solo un 10%. Sí, el nariz tiene de longitud 9, 10 centímetros de longitud, desde la punta hasta el fondo. Qué interesante. Entonces, en esos 10 centímetros puede haber cualquier. Y por eso es que allá, todo eso se conecta acá con la parte auditiva. Con los oídos, con la garganta, con la boca. Está todo conectado. Casi en la parte media de la cabeza, digamos. En la parte media que se unen. Qué interesante. Doc, el tema de la apnea del sueño no tratada, ¿puede causar daños irreversibles en el cerebro? ¿Qué puede pasar si ignoramos este problema a largo plazo? ¿Qué nos traería como complicaciones de salud y hasta posible muerte súbita, tal vez? Pues está muy documentado que los pacientes que sufren de la enfermedad del sueño tienen mayor riesgo de demencia, Alzheimer. Tienen mayor riesgo de hipertensión, diabetes, obesidad, infartos, y todo ese tipo de enfermedades. Realmente, la media del sueño engloba, o se asocia a un gran número de enfermedades crónicas. Y la verdad es que diagnosticarla a tiempo, tratarla con eficiencia, disminuye mucho el riesgo de estas cosas. Nuestro desenvolvimiento diario va a variar. E incluso, no tanto digamos que son las enfermedades que pueden venir, sino tú mismo, como tu actividad física diaria, disminuye cuando presentas apneas que cuando no lo haces. Porque tienes más energía en el día. Al tener más energía, estás más dispuesto a ir a un gimnasio, a caminar, a salir, a pasear el perro. Exactamente. Y todas esas cosas van de la mano. Excelente. Tenemos una llamadita en la línea. Buenas tardes, Radio Fit. ¿Quién tiene preguntitas para el doctor? Oh, sí, le estoy llamando porque estoy escuchando que tocar un punto que me toca. Resulta ser, resulta ser que cuando yo me acuesto, mira, antes de dormirme, yo como que tengo, como decir, algo falso, algo no creo, no, no, no. Sé que siempre tengo que, como que sueño con alguien, pero no tengo el miedo todavía completamente, sino como que son, como decir. A ver, usted llega a soñar. Fantasía. O sea, es como un tipo de soñar. Sí. Pero realmente no es soñar, eso es todo hostil, yo tengo mucho en eso. Ok, pero vamos a ver para que nos entendamos mejor. Usted llega a conciliar el sueño, usted duerme en la noche. Se llega a dormir. Se llega a dormir. No, no, no estoy copiando bien, se acuerda. Le preguntábamos, usted llega a dormirse, o sea, se duerme, pero tiene sueños diferentes. No me completo, no completo a dormir, sino cuando estoy, me estoy empezando, estoy empezando a dormir, como esa, esa, como decir, esa falsedad. Pasa como un sueñito. Algunos, como un... Algunos pensamientos. Algunos pensamientos. ¿Se lo imagina? Como que yo, yo veo algo que comienza a pasar, pero no, no en profundidad, sino como ahí entre durmiéndome y despierto, ven. Ok. Y dígame alguna cosa, usted entonces se termina a mitad de la noche, se despierta antes de que amanezca y no se vuelve a dormir, o usted amanece bien durmiendo. No, yo me despierto por mitad de la noche. Yo me despierto y me vuelvo a acostar. Siempre. Y se duerme. Siempre. Y se duerme otra vez. Casi siempre, sí. Entonces el problema que usted me refiere es que cuando comienza a dormir en la noche, como que no cae totalmente. No se duerme por completo. Se queda como dormitando. Sí, como soñándome con algo. Como soñándome con algo. Siempre. Pero si una persona le pasa por el lado y le habla algo, rápidamente usted se despierta. O sea, es ligero. Claro que sí. Claro que sí. ¿Y eso le ocurre a usted en su cama o durmiéndose en el sillón, en el sofá? No, eso me... Si supiera que ahora que me dice así, yo me doy cuenta cuando me siento en una silla o algo y me duermo. No me sucede eso. Se duerme más. Ahora me doy cuenta que es cuando estoy en la cama. Cuando está en su cama. Rendido ya. Cuando estoy rendido ya. Mira, qué interesante este tema. Gracias por su aporte. Doctor, esto está muy interesante porque hay varias cosas. Lo primero es que estamos hablando de lo que hablábamos ahorita, un sueño que no es muy profundo. Llega medio a soñar que no se... Y esto usted me corregirá si son simplemente los pensamientos del día. El pensamiento, uno grafica el pensamiento mientras va cayendo en alguna otra etapa del sueño y no llega a conciliar un sueño propiamente dicho. Ok. Quizá cae en primeras fases y se despierta rápidamente. Genial. Y esos pensamientos suelen estar conectados con cosas que están pasando en el día. O miedos de cosas que... Situaciones, algo que tengamos pendiente. Ok. Lo otro que menciona, y creo que fue muy interesante la pregunta, de si le pasa siempre en la misma cama o antes. El lugar donde vamos a dormir... Influye. Influye. Claro que sí. Y el tema de que cuando tú te duermes en un sofá, eso es un síntoma como de que te venció el sueño, no fue que tú lo planeaste. Exacto. Entonces, cuéntame qué es. El tema de las siestas, vamos a hablar de esa manera, es que realmente un adulto no debe necesitar una siesta. Ok. Son muy gratificantes, realmente no se sienta muy bien cuando las toma, pero realmente no las necesitamos. Si llegásemos a tener un sueño completo, con todas sus fases, un sueño adecuado, pues... No se necesitaría. Como se necesita. Wow. La verdad es que el día no se rindiera. O sea, no tendríamos ese cansancio después de comer y a las 3, 4 de la tarde, que es la tarde temprano, que realmente nos da. Entonces, por eso le hacía la pregunta, porque muchas veces en el sofá, en la silla, pues caemos. Nos vence el sueño, el cansancio del día. Sí. Y esa siesta altera el inicio de la noche. Exactamente. Ah, ok. Va a afectar tu sueño natural. Va a afectar tu sueño. Y eso es parte de lo que hablábamos ahorita de la higiene del sueño. Son ciertos puntos que tenemos que tomar. ¿Qué pudiera él hacer en ese aspecto? ¿Aguantarse ese sueño de la tarde y decir no para ver si cuando llega la noche caes rendido? Pues sería una prueba. Y crear básicamente un horario. Tratar de hacer una agenda en la que me voy a acostar a una hora X. Tal vez te acuerdas una hora más temprano de lo que acostumbras acostarte, tomando siestas, tratar de evitar esa siesta dentro de lo posible. Muy bien. Y eso podría ayudarte. Y ir creando una rutina. ¿A partir de qué hora recomiendas parar el café, las bebidas con cafeína para tener un buen sueño? Pues se hablan aproximadamente entre cuatro horas antes. Ah, bueno, está bien. Cuatro horas antes de lo sueño. Doc, no sé si hablaron esto. Bajeo un momentito el barqueo. El tema de la apnea también afecta el envejecimiento. ¿Podemos envejecer más rápidamente si tenemos apnea no tratada? Mientras tanto, tomamos esta llamadita y respondemos a esta pregunta tan interesante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades. Muchas gracias. Tenemos un súper especialista en el día de hoy. Cuéntanos. Lo que dice el señor, a mí me pasaba, pero también yo veía antes de acostarme en programa, o sea, la pantalla me reactivaba y despertaba hasta dos horas y tres, no me dormía. Pero, escuché la técnica de Mario, pues, la usé, la respiración. Cuando uno despierta así, se relaja y se ayuda muy profundamente. Interesantísimo. La respiración ayuda mucho. Si nos puede decir, ese programa que veía tarde, ¿era noticias al gurú? Acabada, mal. Bueno, yo veía noticias, pero exactamente, esa última noticia, la que sea. Entonces, escuché que la pantalla producía un trastorno. La luz azul. En el cerebro. Muy bien. Así que. Gracias. Ya le puso asunto a eso, qué bueno. Ya, yo tengo 71 años. Qué bien. Con ceno temprano, me acuesto más temprano, cero pantalla, y tengo un sueño muy profundo. Muchas gracias. Excelente. Muy bien. Higiene del sueño. Muy bien, nuestro oyente fiel. Mira, el tema del contenido que uno ve antes de dormir. Bueno, claro. No se estresa. Si es algo que no se estrese, pues obviamente nos va a hacer más difícil considerar el sueño. La luz en sí. ¿Recuerda la otra llamada del otro señor? El que decía que era no evidente y hablamos un poquito de la luz. Cierto. De la exposición. Pues pasa lo mismo. La pantalla, la televisión, la laptop, la tablet, la tablet, todo tiene luz. Y eso de luz se estimula. Y lógicamente, en pacientes que tienen alteraciones del sueño, pues les recomendamos suspender pantallas unas dos horas antes de dormir para tratar de que ayuden a conciliarlo un poquito mejor. Un gran desafío y toca hacerlo. Casi nadie lo hace. Tenía una pregunta antes. Sí, me quedé con el envejecimiento por apnea y por el tema de los medicamentos para dormir, las consecuencias del uso de los mismos. Bueno, pues el envejecimiento, lógicamente, hablando de degeneración, tantas veces que hemos dicho la palabra aquí, sí, el envejecimiento está relacionado con el mismo tema. El decaimiento, la fatiga, la disminución de la actividad física del día a día, van a ir mermando nuestra salud. Y eso se va a convertir en envejecimiento. Envejecimiento no es simplemente un tiempo. No es una edad exclusivamente, son una serie de actividades. Un estado biológico. Exacto, un estado biológico. Muerte celular. ¿Tenemos a alguien en la línea? Buenas tardes. La gente está encendida. Cuéntenos. Saludos, buenas tardes. Saludos a todo el equipo. Saludos. ¿Quién nos habla y de dónde? Ebeni Yeris, el chapeador. ¿Cómo estás? El chapeador tiene que dormir muy bien. Chapeador, ¿cómo estás? Después yo me divorcié, yo estoy muy tranquilo. El problema ahí era dejar el teléfono abierto y eso, tú sabes. Me querían picar y bailar y eso. Ay, que tú te dormías, dejaba el teléfono sin clave. Así no duerme nadie. No duerme nadie. Te bloqueé, pero me sigue saliendo. No me bloqueé, por favor, chapeador. No seas así, hombre. Un pechón. No, no me puedes chapear. Soy inchapeable. Soy inchapeable. Voy a chapear. Bye, bye. Lo que la ciencia no ha podido demostrar. Enchapeador dándonos datos. No, no, no. Eso es real. Si tú duermes al lado de una pareja que te estresa, te fastidia, ese sueño tuyo no va a ser reparador porque tú tienes ahí mismo el estresor pegado de ti. Imposible. ¿Sí o no? Entonces, el que va mal aquí es la pareja del roncador, que es el que te estresa. Ese es el que sufre. Y de hecho, esa es la principal causa de ir a la consulta, que me llevó mi pareja. ¿No me dejan dormir? No me dejan dormir. Porque el que ronca no le molesta el ronquido. Él dirá, ronqué, bueno, amé. Dormí bien. Pero la verdad es que siempre el que lleva, casi siempre, el que te lleva a la consulta. ¿Usted recomienda que duerman en diferentes habitaciones? No, pues la verdad, no. No, no. Parte de lo bonito del matrimonio es convivir. Y la verdad es que si tú no puedes descansar junto a tu pareja, pues eso hay que revisarlo. Eso yo no lo veo bien. Qué importante. Ahora, ¿es corregible realmente? Es corregible. Sí, ahí voy. Las alternativas para apnea y para ronquidos. ¿Son casi siempre cirugías o cuáles son las alternativas que tenemos o las que usted recomienda siempre en primera instancia? Pues la verdad que lo bueno de esto es que hay un abanico de opciones. Muchas. Hay varias opciones. Y el tratamiento no solo se va a ir dirigido a lo que tú tienes. Entonces, si no lo que el paciente quiere, que tú necesitas, porque yo no te puedo obligar a dormir con una máscara todas las noches si tú dices no me voy a poner eso. Eso es súper incómodo a veces. Entonces, eso va dependiendo de cada paciente. Sí, la verdad es que está demostrado que hay algunos que son más efectivos que otros y hay algunos que te pueden funcionar más que otros. Pero aunque la máscara te funcione el 100% de las veces, si tú me dices no me la voy a poner, cada vez que no te la ponga funciona 0%, entonces hay un problema. O sea, que la cirugía es la mejor opción. No, realmente cada paciente tiene su indicación. Si el paciente tolera y usa bien su CIPAP, perfecto, que use su CIPAP. Ahora bien, si soy la máscara. Vamos a definirlo. Exacto. La máscara. El CIPAP es un dispositivo de presión positiva. Dígase una mascarilla que va a nariz y boca y esa máscara envía aire a presión. Entonces, eso vence ese colapso que hablamos ahorita, ese CR que hay en tu garganta, lo abre por presión, por presión neumática, presión de aire. Y eso lo mantiene abierto mientras duermes y respiras. Es un trabajo mecánico que hace en tu garganta, ese aire que entra. Que es lo que más o menos haría la cirugía. Bueno, la cirugía lo que hace es que tensa las paredes, le da tensión, le da rigidez a las paredes alrededor de la garganta, de la lengua y desobstruye. Quita la causa que está obstruyendo. Definitivamente o se puede volver a provocar la situación. Con los pasos de los años podría volver. Podría volver como cualquier cirugía, pues el tejido cede con el tiempo, se puede volver a inflamar. Entonces, hay cambios en el estilo de vida que debemos afrontar para ayudar a la cirugía que se haga. Interesantísimo. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, abrimos las líneas nuevamente para toda la gente que quiere consultar con el doctor. Hoy ha sido una tarde donde todo el mundo tiene muchas inquietudes. Sé que este tema es neurálgico para nuestra salud. Así que al regreso a la pausa, seguimos con más. Volvemos.